¡Adiós! 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 Quiero vosotros lejos lo mejor que le pasó a mi corazón ¡Qué olvida que me diste escrita cada vez mejor! Ay, 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 cómo me gustas que me cantes tu canción Esa crisis es para mí, que si te salen Que vos sos lejos lo mejor que le pasó a mi corazón Que la vida viene triste, grita cada vez mejor Ay, 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 cómo me gustas que me cantes tu canción Esa crisis es para mí, que si te salen Que vos sos lejos lo mejor que le pasó a mi corazón Que la vida viene triste, grita cada vez Ay, 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 cómo me gustas que me cantes tu canción Esa crisis es para mí, que si te salen Esa crisis es para mí . ¡Gracias!